¿Qué es el descenso de MTB? Nos vamos a Rusia ahora, acá en este segundo bloque, vamos a ver descenso de MTB, a Kiev, son 1100 metros de pista, se llama el gran duelo, el evento, obviamente tienen que bajar lo más rápido posible, es un circuito de ciudad, pasan por escaleras, en medio de la ciudad por calle, lugares muy empinados, muy peligrosa la carrera, más de 3000 espectadores, una bestialidad, así que nos vamos a Kiev a ver descenso de MTB, por acá por Extreme Time. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Are you ready for the show? ¡Gracias!